Hola, hola chicos, muy buenas tardes, días, noches, como siempre les digo, no sé a qué ahora estén mirando este video, pero lo que sí les puedo decir es que son bienvenidos a mi canal y si quieres saber de qué trata el video del día de hoy y no te quieres perder los demás videos que subo, te invito a suscribirte, también les estaré dejando mis redes por acá, por la parte de abajo, me pueden encontrar en Facebook como Chappies Art and Fashion, pero estoy más activa en Instagram, en Instagram estoy como Olivia-Jerónimo, ahí seguido subo outfits y cositas de moda, pero si quieres ver de qué trata este video, te invito a que lo siga haciendo. Bueno chicos, el día de hoy les tengo varios de mis tips de moda, digamos para economizar, para no gastar tanto o para verte diferente a los demás, no traer las mismas cosas que traen las demás personas, no crear tus propias cositas, les voy a dejar mis tips y también les voy a dejar algunos DIY en los que les estoy mostrando cómo hacer aretes y parte del procedimiento de algunas bolsitas que hice, así que espero que les guste este video. Y cuando hablamos de andar diferente, de ser un poco más original y economizar, no nada más se trata de la ropa, ya les he dejado videos de cómo le hago las modificaciones a mi ropa, por ejemplo a mí me gusta mucho utilizar ropa que es de segunda mano o de boutiques vintage, porque encuentras muchos tesoros de moda, por ejemplo un vestido que subí a Instagram que les gustó mucho, que es un vestidito rojo, me parece que tienen bolitas blancas, no sé si son bolitas o es un grabadito blanco, ese es un vestido que encontré en un puestecito, obviamente es de segunda mano, bueno es de segunda mano pero traía etiquetita, me costó 70 pesos pero es un vestido súper bonito, también en otro video traía un vestido que era, bueno es de mi suegra de cuando ella estaba jovencita, también he utilizado otras veces ropa de mi mamá, ropa que no es de mujer, ropa que es de hombre por ejemplo las camisetas y les hago un nudito, les corto, ya saben también le pongo parches a mi ropa, la corto bla bla bla, hay muchas formas en ser original y en economizar, pero el día de hoy les voy a mostrar accesorios, esto no se los he mostrado tanto, les voy a mostrar cómo utilizar de diferentes formas tus accesorios y algunas modificaciones que he hecho, vamos a empezar por la parte de los aretes, si a ti no te gusta tanto eso de hacer manualidades y cosas así o no se te da tanto, pero quieres traer unos aretes diferentes, chequen lo que yo hago, por ejemplo traigo estas arracaditas, son unas arracadas así sencillas y tengo acá estos aretitos que están muy de moda, son unas caritas, si pueden ver estos aretitos son así de ganchito y en la parte de aquí tienen un circulito, un orificio, lo que yo hago es por ejemplo, vamos a quitar el arete del papelito y después abro aquí un poco el chito que trae aquí, espero que vayan a estar, que alcancen a ver y ya me quedaría nada más con el dije y para que mi arracada se vea diferente y no se vea como que siempre traigo las mismas, lo que hago es colocar en esta parte, vean colocamos la carita y ya se ve una arracada así diferente, vean, ya no se va a ver siempre como que traes las mismas arracadas, a mi me encanta hacer eso con mis arracadas chicos, como no le queda a mi outfit pues no me la voy a dejar así y ya cuando tú la quieras utilizar normal simplemente vean la regresan a su ganchito ahí está, le regresan a su ganchito y les queda su aretito normal, entonces ahí ya tendrían un par, dos pares, tres pares diferentes de aretitos, les digo son cosas súper sencillitas pero que de verdad les van a servir, también tengo estas arracaditas, también me gusta hacer lo mismo con ellas, son unas arracadas sencillitas plateadas y tengo estos aretes que tienen un ala aquí, también es un alita, hago lo mismo, la quito de su ganchito, y la voy a colocar aquí en el poste de mi arracadita, voy a colocar la alita y ya les queda una arracada así diferente, estas también me las deben de haber visto en alguna foto, si me siguen en Instagram ahí pueden ver todas las locochonadas que hago, les digo estos tips son para cuando no te gusta tanto hacer manualidades o cosas así, ahorita les voy a mostrar otras cositas que he hecho, voy a dejar esto por acá, tenemos estos unicornios, tengo acá otros aretitos en esta canastita que también he hecho, por ejemplo, de hecho les voy a dejar cómo se hacen estos aretes, ahorita se los voy a dejar el videito, tengo estos otros que son unas flores, vean, son unas flores, y ya ven que ahorita se usan mucho todos estos aretes así exagerados y grandotes, y viene la primavera, estos están muy bien para la primavera, tengo por acá otros que son unas florecitas también, pero estas tienen un toquecito de una piedrita, vean ahí lo van a alcanzar a ver, si ahí se ve, y tengo otros que son unos botones, ya compré más material para hacer otros y les voy a dejar los videitos, este es un botón, no, este era un pin, pero lo mismo que hice con este pueden hacer con botones, así igual como lo hice con este pueden hacer con botones, ahorita les voy a dejar el videito de esto, vamos a ver el video de cómo se hacen estos aretitos, y ahorita regresamos para mostrarles lo demás, bueno y estos primeros que vamos a hacer son súper sencillos, vamos a necesitar la pistolita de silicón, y silicón, ya saben que me gusta utilizar mi silicón con glitter, esto se ve medio oscuro, espero que después se vea mejor, y vamos a utilizar, son florecitas, flores así normales como de arreglos, pero les vamos a cortar esta partecita de atrás, para que esto no esté tan picudo, vamos a cortarles esa parte de atrás, lo que viene siendo el piquito, y después tengo aquí aretitos, que son aretitos, vamos a sacarlos de aquí, de su cartoncito, y tengo estos morados, y lo que vamos a hacer chicos, es súper sencillo, solo con silicón, vamos a ir pegando aquí estas cositas, primero vamos a unir dos flores, vamos a colocar aquí un poquitito de silicón, que por cierto ya la pistolita está bien caliente, vamos a colocar aquí silicón, en las hojitas, y después le vamos a colocar la otra florecita, así, vean y vamos a hacer una flor más grande, así van a quedar unidas, hacemos lo mismo con la otra florecita, le colocamos un poquito de silicón, y colocamos la otra florecita, para que se unan, después ya que hicimos eso, solamente vamos a tomar el arete, que van a ser estos aretes lilitas, y vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar aquí en la piedrita, un poquito de silicón, a mí me gusta comprar silicón con glitter, porque si de repente se ve, pues así no se mira tan feito, y vamos a pegar la florecita, vamos a pegar de esta forma, vamos a poner un poquito más, para que quede mejor agarrada, esperamos a que esto se enfríe, y vean ya les quedaría un aretito así, y ya les quedarían así, sus aretitos chicos, y para los otros, vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar nuestro aretito, vean y para esto lo que vamos a hacer, ven que este tiene aquí en el centro, como un hueco, lo que vamos a hacer es, colocar silicón en esta área, en la parte de en medio, bueno así, colocamos silicón, sin quemarse, y vamos a colocar la piedrita, así, y les quedaría de esta forma, su aretito, listo chicos, ya tenemos aquí, otros aretitos, se miran súper súper bonitos, tengo por acá estos pins, que son en forma, como de botón, todavía tienen aquí el pin atrás, y lo que hice fue, colocarle el palito, de unos aretes que no usaba, se los quité, y se los coloqué a estos, y ya les quedan como aretes, se usan en los aretes de este tipo, o en forma de botón, y para este siguiente chicos, tengo aquí unos parches, son unos parchecitos, así normales, y lo primero que voy a hacer, tengo aquí piedritas, son piedritas súper chiquitas, estas por lo general, las venden, en cajitas así, se vienen así, varias piedritas, de diferentes tamaños, diferentes colores, y lo que voy a hacer, es ponerle primero, en su pechito, vamos a ponerle un poquito, de silicón, un poquito, para que no se nos vaya a ir, secando, vamos a ir poniendo silicón, este brillosito, y vamos a ir pegando, las piedritas, vean, es solo, para darle un toquecito, y vamos a hacer lo mismo, con el otro, ya que está así, vamos a voltear el unicornio, vamos a poner un poquito, de silicón aquí, y yo en esta ocasión, voy a poner algo, un arete así, larguito, que no uso, porque como el unicornio, está grandecito, para que no me esté molestando, en el cachete o así, vamos a colocarlo aquí, ponemos un poquitito, más de silicón, y nos vamos a esperar, a que se seque, y hacemos lo mismo, con el otro, ya que están listos, así chicos, tengo aquí otras florecitas, vean, a esta ya le quité, esta partecita, que estorbaba, le corté lo de atrás, y ya sale esta partecita, lo que vamos a hacer, vamos a colocar, un poquito de silicón, otra vez, el silicón es magia, también hay silicón frío, si quieren, vamos a colocar aquí, silicón, en nuestras piedritas, con mucho cuidado, porque por ejemplo, aquí se están, se están girando, y vamos a colocar, la flor, que quede aquí, bien pegadita, y vamos a hacer, lo mismo, con el otro, y ya que está, seca o fría, como esta, tengo acá, del mismo tipo de piedras, pero vean, estas son más, grandecitas, vamos a colocar, silicón, en medio, de la flor, como hace rato, aquí en medio, colocamos un poquito, de nuestro silicón, y colocamos, la piedrita, y vean, así les quedarían, estos aretitos, de mi lado, súper, así de sencillos, de sencillos, de sencillo, realizarlo chicos, otra cosa, que está muy de moda, son las cucarachas, no sé si se acuerdan, que hace años, se usaban unas cucarachotas, se utiliza mucho, que te pongas, baipines, en esta parte, así, que te llenes aquí, o que te pongas brochecitos, y se usan las cucarachotas, se utilizan, listas, o con piedritas, se usan listas, o con piedritas, yo tengo aquí, estas con piedras, no sé si se va a alcanzar, como tornasol, y tengo estas, que son con perlitas, ya también les he dejado outfit, con estas, cucarachas, con estas no, con estas si, estas eran unas cucarachas, que eran de mi suegra, eran unas cucarachas, sencillitas, lisas, y estas tenían, un poquito de estampado, y lo que hice, fue comprar, de estas piedritas, estas las venden, en las mercerías, en las papelerías, son piedritas, que ya traen goma, viene toda la tira, con las piedritas, con goma, y fue lo único que hice chicos, quitar las piedritas de ahí, y colocarlas acá, compre de piedritas, y de perlitas, o si son piedritas, de las que no traen goma, le pueden colocar, poquito silicón, o poquita cola loca, y ya le están dando, un toque diferente, a sus cucarachas, estas las están vendiendo, algo cariñositas, y haciéndolas, ustedes pues van a economizar, bastante, y aparte pues, las pueden hacer a su gusto, a como ustedes las quieran, y lo siguiente que les voy a mostrar, son bolsitas chicos, ahorita se están utilizando, mucho las cangureras, yo no tengo, ninguna cangurera, creo, necesito comprar alguna, pero tenía esta, que era lisa, esta es, pues no es exactamente cangurera, es una, como bolsita, para echar la cámara, esta era de mi papá, hace tiempo la sacó, y lo que yo hice, fue cerrarla aquí, como si fuera cangurera, y le coloqué, todos estos parches, los parches, las motitas, estos pins, estos pins, son como, son estoperoles, son de estos que traen, de, a unas patitas atrás, son remaches, fue lo que hice, y ya me quedó así chicos, ya les he dejado, outfit en Instagram, con esta cangurera, se usan muchísimo chicos, y se miran bastante padres, y lo siguiente, es una bolsa, es esta bolsita, se van a utilizar mucho, estas bolsas, transparentes chicos, vean esta como quedó, también les voy a dejar, un poquito, de el, procedimiento, o cuando lo estábamos, haciendo, en algunas cositas, me ayudó el pato, esta, no van a creer lo que era, era una tipo, como loncherita, era entre lonchera, o para guardar, útiles, escolares, de los, teletubbies, teletubbies, no se como se dice, vean es de esta forma, voy a dejar lo poco, que les grabé, de como se hace esta, y ahorita vamos a hacer un hoyito, como cuando vamos a hacer, un hoyito más grande, para el cinto, así, así lo vamos a ir haciendo, vean poco a poco, vamos a hacer, vamos a hacer, Como vieron ver chicos yo estaba intentando hacerle estos hoyitos con un tenedor porque no encontraba un clavo Ya luego el pato se los hizo con un clavo Esta cadenita es de otra bolsa Y aquí a los lados donde tenía las imágenes de estos monitos Le tapamos con aerosol Y después le pegué de estos mismos remaches Lo que hice fue doblar las patitas de los remaches y los pegué con silicón Y ya quedó una bolsita así chicos A mi me encantó como quedó esta bolsa No sé se me hizo súper padre Se mira moderna y aparte estas bolsas si salen bien caras Y ya no me salió pues tan cara Porque les digo esta era una loncherita Y todo lo demás pues yo ya lo tenía Y otra cosa chicos que viene mucho en tendencia Pero que tú también lo puedes hacer Son estos collares de cadena Es cadena plástica Estos se van a usar un chorro también Y también vienen las bolsas con esta Con esta asa Con esta agarradera Y lo que yo hice De hecho esto lo compré hace años Hace años porque también se estaban utilizando esos collares Y ya vienen de vuelta Fue comprar esta cadena plástica Las pueden encontrar en las ferreterías Es cadenita de plástico Y con aerosol Yo lo pinté Y en esta parte solo con un Esto lo pueden cortar con un cuchillo caliente O algo así Le hacen esta pequeña Abertura Y pues por ahí lo pueden cerrar Y pues por ahí meten esta parte Y ya la pueden cerrar O le pueden poner alguna cadenita También venden las cadenitas Los eslabones Para que tú las cierres Pueden comprar los brochecitos Es una forma muy práctica De tener tus collares Y de economizar Vean es igual Es cadena Como les digo también de esto Pueden hacer las agarraderas Para su bolsa Simplemente no la dejan tan cortita Porque esta la deje cortita Porque era para collar La dejas más larga Le pones aquí unos Unos ganchitos O unas argollitas Y ahora puedes utilizar Para tu bolsa Y es algo que se va a ver Moderno Que está en súper tendencia Y no vas a gastar tanto Les quería mostrar Les quería compartir Algunos de mis secretos O de las cosas que yo hago Para traer pues accesorios diferentes A las demás personas O para economizar Si por lo que me gusta Compro una cosa Y ya de ahí yo veo Cómo se hace Y me hago más Le voy metiendo Lo que a mí se me ocurre Y traigo cositas diferentes Y económicas Fue todo por el día de hoy Mis chicos Espero que les haya gustado Este videito Les quería compartir Algunos de mis secretos Si quieren más videos De este tipo Quieren que les comparta Más secretitos O que les haga más DIY Pues lo dejan en los comentarios Fue todo por el día de hoy Cuídense mucho Busquen el color Hasta en el cielo más gris Y nos vemos En el siguiente video Bye